Este video es patrocinado por Tenorshare 4DDiG En un video anterior aprendimos a recuperar toda la información de un disco duro dañado físicamente Un disco duro totalmente irreconocible y con ruidos durante su funcionamiento Este procedimiento puede resultar bastante intrusivo y requiere destapar nuestro disco duro para corregir ciertos detalles en su interior Y así hacerlo funcionar para luego rescatar nuestros archivos Esto fue un caso realmente extremo para recuperar información de un disco duro averiado físicamente Pero en el video de hoy vamos a conocer una herramienta que es capaz de recuperar toda la información borrada accidentalmente O por una falla lógica, ya sea que se haya borrado una partición de tu disco duro O se hayan borrado archivos de tarjetas de memoria flash, cámaras digitales, discos compactos o un disco duro externo Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal, dejes like al video y compartas con todos tus amigos Ya sea en tu caso personal puede llegar a pasarte o si te dedicas a la reparación de computadoras En muchas ocasiones llegan casos de clientes que han eliminado archivos importantes Ya sea por un error humano a causa de un virus, pantallazos azules o por un fallo de tu sistema operativo En algunas ocasiones para rescatar archivos perdidos de una computadora que incluso ha perdido sus particiones Debemos retirar el disco duro de la computadora averiada y conectarlo como un disco duro externo a través de un enclosure O directamente a la PC si es una computadora de escritorio como un disco secundario Pero si la computadora aún le funciona a su sistema operativo Podemos fácilmente recuperar los archivos perdidos sin necesidad de destapar ni llevar el disco duro a otra computadora En esta ocasión nos encontramos en el segundo escenario La computadora aún conserva su sistema operativo En este caso es Windows 10 ¿Pero cómo vamos a recuperar toda la información perdida? Por fortuna existe una increíble herramienta que es capaz de recuperar todos los archivos de tu disco duro No importa cuánto tiempo haya pasado desde que fueron borrados También es capaz de recuperar archivos de memorias flash, de cámaras fotográficas, discos compactos, DVDs o cualquier otro dispositivo capaz de conectarse a nuestra computadora El software se llama Tenorshare 4DDiG Y te dejaré el link de descarga en la descripción del video o en el primer comentario Como podemos ver tiene varias opciones de recuperación de archivos Y es capaz de recuperar más de mil formatos de archivos diferentes El programa nos ayudará a localizar los archivos de manera gratuita Pero para poder rescatar una copia de ellos debemos tener una licencia que es bastante económica para todo lo que hace Especialmente si eres un técnico de computadora si tienes que lidiar con pérdida de datos continuamente Una vez descargamos el programa la instalación es sencilla Ejecutamos el programa y nos abrirá una interfaz bastante intuitiva En la esquina superior derecha veremos un menú donde podemos seleccionar nuestro idioma O con el que te sientas más cómodo para trabajar el programa Encontraremos un manual de instrucciones online para la explicación más detallada de este programa También podemos comprar e introducir el código de registro que convertirá la versión gratuita en una versión PRO Esta versión te dará muchísimas más ventajas que la versión gratuita Dirígete a la página web oficial del producto y encontrarás descuentos y promociones Este programa también cuenta con una versión para computadoras con un sistema operativo Mac OS Ahora si, la interfaz nos va a mostrar las diferentes ubicaciones en donde posiblemente están alojados los archivos perdidos Puede ser en el escritorio, la papelera, una carpeta específica en unidades conectadas de manera externa O en discos con un sistema operativo que ha fallado Una vez seleccionamos la unidad o carpeta en donde vamos a buscar nuestros archivos Pulsamos el botón empezar Como podemos ver, el programa realizará un análisis profundo para recuperar los archivos En la parte superior nos mostrará el tiempo estimado que se tarda en la recuperación de estos El programa es bastante rápido y preciso comparado con otros programas que dicen hacer el mismo trabajo La búsqueda de los archivos perdidos va a tardar dependiendo del tamaño del disco duro O que tan dañado esté el sistema lógico de archivos Si tu disco duro presenta ruidos, como en el video anterior, es un indicativo de que tu disco duro puede llegar a fallar en cualquier momento Y es necesario rescatar toda la información y en lo posible reemplazar el disco por uno en buen estado Una vez finalizada la búsqueda de los archivos Te recomiendo utilizar la vista de archivos en vez de la vista de árbol Pues en la vista de archivos nos va a mostrar los archivos recuperados clasificados por formatos Así podemos seleccionar la carpeta de interés por clasificación Ya sea la carpeta fotos, documentos, videos, audios y otras más Bien, ahora seleccionaré dos carpetas, la de fotos y la de documentos Pulsamos el botón recuperar El programa nos pedirá una ruta donde guardar los archivos recuperados Yo los colocaré en el escritorio Este empezará a guardar todos los archivos recuperados en la nueva carpeta Ahora revisaré el contenido para ver su estado Y si realmente abren sin problemas Las fotos se ven bien, en buen estado Como podemos ver Tenorshare 4D de IG es una herramienta increíble Que nos sacará de un apuro cuando creemos todo perdido Espero que este video haya sido de tu completa utilidad No olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente video